ok vamos ahora empezar con el lcd lo vamos a montar necesitamos la bolsa a6 con los tornillos ya yo puse unos cuantos aquí voy a explicarles cuáles son necesitamos las dos piezas de acrílico y necesita los cables en los cables de atrás los conectas cable de atrás uno dice xp1 xp2 asegúrate de marcar las líneas adecuadamente el xp1 le pones un 1 el xp2 le pones un 2 para después identificarlo cuando estemos montando todos los cables en el pcb que ahora lo que queremos hacer es que queremos sacarle el sticker pequeño que trajo que tenía en el speaker se los quitas cogemos la pieza que tiene el corte para el lcd screen y con los tornillos más largos y le pones la tuerca más pequeña hasta que llegue a otro lado asegúrate de que todo esté alineado aquí y después le ponemos la tuerca atrás le ponemos la tuerquita no apretemos mucho en estos momentos porque queremos estar seguros de que no este interrumpemos la soldadura de esta línea de conexiones no queremos dañarla ok no apriete mucho lo de las tuercas el funcionamiento del lcd es el que nos va a dar el acceso para comunicar a través del pcb con la printeadora y ahí tenemos la habilidad de darle el comando de mover la cama de mover los axes la zeta y y la equis de darle comando de printear también tenemos el acceso de parar lo que está planteando si no está saliendo mal y a la misma vez tenemos en el pcb un botón trabajo que es stop de emergencia pero como lo pusieron bien adentro lo que necesita es poner un palito para poder empujarlo ahí en tingiverse hay unos files que tú puedes printear para poder empujar eso sin problema pero no es necesario después que tú apagas la máquina a través del cable del power source ya tenemos ese lo tenemos bien que no se va a caer y si tenemos que apretar un poquito podemos apretar un poquito pero no mucho y ahora para poner este otro vamos a hacer lo siguiente vamos a coger este vamos a poner para que los cables que corran para arriba y lo que vamos a correr aquí vamos a poner un tornillo pequeño vamos a tirar este amarillo porquita amarilla y aquí le tiramos otro tornillo pequeño y vamos a hacer eso en las cuatro esquinas ok y pequeño y amarillo y con tornillos pequeños lo mismo en este lado tornillos pequeños amarillas y tornillos pequeños amarillas y tornillos pequeños en los dos tornillos pequeños en el otro si quieres apretar un poquito más puede apretar un poquito más no es necesario que esté bien bien suelto pero también no lo queremos apretar demasiado lo que vemos es el slack ok ese es el sd voy bien me cayó este pero yo se lo pongo para atrás ok como ya he explicado quité un poquitito nada más una de las cosas que le pusieron en la parte de atrás fueron cuatro boquetitos si tuvieras cuatro tinas con los tornillos de los tinas podías coger esto y montarlo en algún lado pero para poder hacer eso necesitas printear unos brackets que vienen para poder ponerlo encima de la parte posterior arriba de la parte de arriba de la printeadora mientras tanto mucha gente lo dejan así sentado queda de la parte de arriba de la parte de abajo ya está 자기 ya está están en el fondo de la parte de abajo Gracias.